¡Abrina! 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 Cuando vuelvas, no olvides mi nombre A veces no vuelves, pero ya te levanta el tiempo Tendremos el mandero Tú y yo, estamos solos En este sitio, que la vuelta sí vuelva Y nos podemos quedar Pero si la vida ¡Abrina! Por mi necesidad Tu alma me puede morir ¡Abrina! Pues si eres que te va No sé si eres que te digo Que pueda ¡Abrina! Pues todo un camino de cosas para ti ¡Abrina! 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 ¡Abrina!